Rodeada de amigas Rodeada de amigas Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Música Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañarme Collares de perlas te habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Música 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 Música